¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 y les comunico que esta tarde habrá directo de una duración ya que de larga duración no se podrá ya que surgió algo de imprevisto para poder tenerles el aviso y ojalá, sí ojalá, pero sí, así que vamos con el personaje custom o personalizado para que podemos jugar unas partidas, claro así que nos vamos con Rankin Free Skate le damos con el primero y no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales, el Twitter, mis dos cuentas de Instagram, el Facebook y la página oficial y no olviden suscribirse al canal para más contenido y no olviden dejar también su lindo pero épico live listo para poder aumentarle más los puntos ¡Ay no! ¡Esa estuvo cerca! ¡Bien! ¡Ay no! ¡Aquí tenés más cuidado por favor! ¡Ay no! ¡Uy! ¡8 puntos! ¡En serio! ¡Bien! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos con tres! ¡Oh bien! ¡Ay no! ¡Oh bien! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay 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 si! ¡Ay no! ¡Ay no! Le damos con el siguiente, en el centro comercial, no me imagino los puntos que vamos a sacar aquí. yo creo que de a poco vamos variando de personajes los personalizados con los del juego así que para sí para poder seguir trayendo un poco más de este juego y no solamente de porque ya hicimos el directo del juego una vez así que para poder traerlo como gameplay se necesita variar con personajes y de verdad me impresiona que que lo hayan sacado para prestación 4 ya por dónde es hay no hay no era el revés era el revés no pobrecita pobrecita es como si es como metiendo a mis personajes de anime en un juego de skate y yo creo que es de costumbre meter a sus personajes de anime y esa caída así que duele o bien o eso me dolió parece tortura uy bien 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 pero rayos no no me salió no vale con 18 puntos no hemos logrado aumentar un poco más si faltaron más puntos pero el caso es que el personaje siempre se cae cada vez que hago unos trucos pero si por lo menos ya me permite cambiar de escenarios porque en el primer juego y el segundo tienes que hacer unas misiones para poder ya es por lo que a los siguientes escenarios y de verdad listo ahí pero por qué están así bien eso me gusta recuerden no olviden dejar los comentarios cuál fue el mejor récord de puntos de les gustó más porque al parecer él él la primera partida ahí es una variedad pero siento que va a superar el primero muy bien parece que no sé si estamos en empate o superado bueno les espero las respuestas en los comentarios bien perfecto vamos con el siguiente escenario ya vamos con el centro hay uno que sí cuesta un poco más hacer los puntos listo hay que tener con más cuidado ahora con los autos nada mal uy casi menos mal que no me llegó bien ay no pero por qué siempre me caigo ahí hay ahí bien Vamos con cinco Nah ¡Auch! Cuidado, uy, menos mal que está avanzando por ahí Bien Uy, bien Bien Cuarenta Menos mal que no hemos Cayido por accidente Menos mal Oh, en serio Yo creo que deberíamos seguir aumentando un poco más Porque del récord yo creo que... Sí, porque la mayoría tienen muchos puntos Pero sí Ya Le damos con la última Bonsai Así que... Vamos con la siguiente Yo creo que igual me pasó con la NBA, sí La NBA tampoco no se me escuchaba la música Y después igual me dieron Copper Ray Sí, ahí estamos Me dieron Copper Ray Al activar el... La música Listo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, con Alex... ¡Ay, no! ¡Ay,abá, cuidado! No Ay la tenía Lo acabo De presenciar La cantidad de puntos que iba a sacar Y justo La perdí con esa caída Bueno chicos Gracias por vernos Así que nos estaremos viendo En el directo del Genshin Impact Así que Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós Adiós Adiós